Vamos a ver, Shakira ha aparecido así como de la nada en Times Square en Nueva York y ha dado un pedazo de directo increíble que voy a estar reaccionándolo y analizando contigo y viéndolo y reflexionando. Así que quédate por favor hasta el final del vídeo y me dejas en al final un comentario tus impresiones acerca de este directo que nos ha sorprendido a todos, sobre todo a sus fans que creo que ha puesto en Twitter o en X. Nos vemos hoy a las 7 y cuarto y era hoy o algo así o con un día de interacción, en fin, increíble, vamos a estar reaccionándolo. Antes de ir con el vídeo recuerda por favor suscribirte al canal Juanumusic y activar las notificaciones y la campanita que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y ahora mismo de Shakira que ha sacado un nuevo álbum. Así que para que no te olvides de los próximos de Shakira y de otros, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Bien, lo tengo preparado por aquí, así que vamos a estar viéndolo, a ver cómo resulta porque nos ha sorprendido a todos. Lo tengo por aquí, es largo, vamos a escucharlo entero me parece, así que vamos con ello. ¡Ay, ay, ay, el mítico AU! ¡Wow! Increíble, ¿no? A mí lo que me alucina es que todas las cantidades de cosas que hace esta mujer en poco tiempo, o sea, quiere decir, Jimmy Fallon, el álbum, el videoclip, ahora esto, o sea, tiene que tener un trabajo detrás increíble. Venga, vamos a escuchar. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, la gente enloqueciendo con Heaps Don't Lie, madre mía, madre mía. Fíjate, este es el mismo, como el mismo material que usó en el Jimmy Fallon, ¿no? Como el de las paredes, no sé cómo decirte. Tenemos ahí su vida en una plataforma, o sea, es que esta mujer, o sea, evidentemente fue gratis para pronunciar su álbum, pero vamos, creo que 40.000 personas había, ¿eh? Imagínate estar ahí de turista y de repente que aparezca Shakira, ¿eh? Tiene que ser, tiene que ser increíble, en la zona de turismo, de los turistas, salió. ¡Hala! Bueno, le damos una voz en directo, evidentemente. Qué bien se lo pasa, ¿eh? Qué bien se lo pasa y qué bien nos lo hace pasar. Veremos a ver cómo adapta las canciones, que yo tengo mucha curiosidad para ver cómo se adaptan las canciones en directo. Bueno, Heaps Don't Lie ya la hemos visto unas cuantas veces, pero sobre todo las nuevas, a ver si hace alguna nueva. Ahí le vemos esa chulería que tanto, que tanto la caracteriza, ¿no? Jugando siempre con las cámaras, con el público, es que lo tiene todo esta chica, o sea, lo hace como todo, ¿no? Todo, todo. Incluso en Heaps Don't Lie, qué sensualidad, como también está tocando ese toque sensual de ella, ¿no? Ese toque caliente, esa seducción que utiliza. Aquí tiene que poner pantallas gigantes, ¿no? Porque tiene que haber un montón de gente, o sea, ¡guau! O sea, claro, la gente casi no le verá en directo, le verá en las pantallas, ¿no? Me imagino, me imagino. Estos movimientos, conocidos movimientos de Shakira de cadera, estos son, ¿eh? Estos son los originales, estos son de esta época. Fíjate qué movimiento tan rápido de todo el cuerpo y de la cadera de ella y de las bailarinas. ¡Guau! Mira, 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 mira qué imagen, mira qué imagen. Te la voy a agrandar para que veas toda la gente que hubo, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Tiene que ser increíble estar ahí, ¿eh? ¿No? Dando ese concierto. ¡Qué pasada! A ver. Por un momento pensé que iba a cambiar de canción ya, pero no, no, no. Las está haciendo enteras, ¿no? Las canciones, parece ser. O sea, parece ser que va a ser un show, creo que dura 15 minutos, sí, dura 15 minutos. Y va a ser un show como completo de todas las canciones. De todas las canciones completas, quiero decir. Como en otros vídeos le notaban a voz natural, aquí sí que está engolando, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Dini, ne, 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 ne. O sea, sí como crea esa voz tan de Shakira de los dos mil y pico, ¿no? De los años dos mil y pico, no sé qué año era, dos mil diez o dos mil. ¡Oh, la atracción, la tensión! ¿No te ves, baby, esto es perfecto? Ay, 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 enloqueciendo al público. Fíjate cómo está la gente. ¡Hola, New York! ¡Ostras, qué pequeñita es ella comparado con todo el público, con todo el espectáculo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Absolutamente increíble! ¡Incredible estar aquí! ¡A Times Square! ¡A Times Square! ¡Es tan... ¡Mira qué baja! ¡Cantar para ustedes, volver a verlos! ¡Nada se compara con esto! Claro, hay muchísimo público hispanohablante en Nueva York, ¿eh? Muchísimo. Y ahí conectando con los corazones de esos hispanohablantes. ¡Muchísimas gracias por todo el amor que me ha dado esta semana durante el lanzamiento de mi nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran! ¡Y gracias, gracias, gracias por aparecer! ¡A ver! ¡Sigue, no! Toma ya. Esto ya es nuevo, ¿eh, chicos? Esto es nuevo, ¿eh? Venga, ¿quién se lo sabe? Muchos, ¿no? Se lo sabéis. Pero, ¿qué? Decidme en comentarios que... ¿Cuál es? Mentira, esto no es nuevo, que me he equivocado. Este felicito. Este felicito. Me he liado con puntería, ¿eh? Me he liado. Me he liado. Alguna melodía por ahí. La voz ya está limpia otra vez. ¡Joder! Esta Shakira... Esta Shakira... Es que de repente en Asaliza, de repente no. Hace lo que quiere, ¿eh? Fíjate qué trabajo de coreos, ¿eh? Increíble. O sea... Es muy gracioso verles. Es muy gracioso. Aquí entran las bailarinas y ya cambia. Entra el reguetón a tope. Fíjate qué fuego le he impuesto ahí, ¿eh? A ver, a ver. Un trabajo increíble de las ballenas. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Está siendo un pedazo de show, ¿eh? Está siendo un pedazo de show. Y si ha llenado a cuanta mil personas en un día... Increíble, ¿eh? Increíble. Se han tenido que pelear la gente, ¿eh? Por estar ahí. Pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Ole ahí. Eso es lo que te tiene ofendido. Esos movimientos. Que está en la vida de mejoro. Por acá ya no eres bienvenido. Lo que tú no me mentiró. Y aquí puro reguetón, ¿eh? Pum, cha, pum, cha, pum, cha, pum, cha. Fíjate qué versatilidad de canciones. O sea, le vemos tanto en una canción en baladas como en regional mexicano, como en reguetón. Ole ahí. Fíjate qué imagen la han pillado ahí, ¿eh? Todo el vídeo ahí, ¿eh? Ella tumbada, moviendo el trasero. Y con ese toque seductor que tiene. Me encanta cómo le queda ahí en Times Square, ¿eh? En la pantalla. ¡Vamos allá! ¡Listo! Aquí no puede irse al público. Que le encanta a ella irse al público y así, ¿no? Pero bueno, interactúa, interactúa. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué ha metido? Ahí el clip de ¿La mujer ya no lloran? He oído eso, ¿no? Así como haciendo la promo del disco, ¿o qué? Ha hecho eso, ¿no? Ha hecho eso, ¿no? Está muy bien también que haga unión de canciones entre las antiguas y las nuevas. Bueno, todavía no hemos escuchado ninguna nueva, pero creo que hay alguna. Así que quédate hasta el final y la escuchamos. Venga, lo... Está agotada, ¿eh? ¡Wow! ¡Thank you, thank you, thank you! La siguiente canción... Es una de mis favoritas del nuevo álbum. ¡Uh! Es una canción optimista que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda. Se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Cómo, dónde y cuándo? Es una de las que más ha gustado, ¿eh? Rockera. Mira, coge la guitarra. Es como una canción llena de optimismo que dice que el pasado, bueno, pues se ha pasado y que, aunque sea una mierda... O sea, que aunque a veces la vida es una mierda, pues que siempre llegan momentos bonitos, ¿no? Momentos buenos. No sé si el público está cantando o no, ¿eh? No lo escucho desde aquí. Bueno, me imagino que algunos sí, ¿no? Pero, claro, es que se han tenido que aprender la letra en cuatro días, ¿no? Fíjate qué agudo hace, tan fino y al mismo tiempo con este estilo rockero cañero, ¿no? No importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Lo que importa es con quién Da igual dónde y cuándo pero lo que importa es con quién Con la gente cercana Eso os dice El estribillo, la verdad, es que es súper bonito Pegadizos de estos de cantar De que se te queda en la cabeza Es de puntería Vamos, a mí se me han quedado en la cabeza Durante estos días, vamos Guau, qué imagen tan bonita, ¿no? Mira qué pasada de imagen Qué bien se ha quedado ahí Qué bien la ha quedado Guau ¿Esta canción es tan cortita o la ha cortado ella? No sé si la ha cortado ella, ¿eh? Porque ha durado muy poquito Un poco de la guitarra de pega Pero le vamos a dejar a Shakira Que hace un millón de cosas Pero me hace gracia Porque estaba tocando una cuerdita Dos de vez en cuando Apoyando ahí, ¿no? Vamos a decir Por cierto, qué molona Qué chula está la guitarra así brillante Y así como diferente, ¿no? A ver, seguimos Qué delicia estar aquí Rodeada de mi gente latina ¿Dónde está mi gente? Mi gente de México Mi gente de Puerto Rico ¿De Dominicana? Mi gente de Venezuela ¿Dónde está mi gente de Colombia? No, claramente Claramente quién gana, ¿eh? Claramente El país natal es lo que tiene Gracias a todos por estar aquí Para mí Es un montón 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 La próxima canción Es el track de mi álbum Las mujeres ya no lloran Es llamada Puntería Y va así Vamos allá Es de los hits, ¿eh? Esta parte Yo dudo que sea directo Porque es que tiene como Mucho apoyo en la voz, ¿no? ¿Qué pensáis? No, de verdad No hace falta Porque a veces en estos shows Hay música de apoyo Evidentemente detrás No es que sea playback Pero Esa voz está más creada Que otras Parece muy complicado Hacer este show, ¿eh? Me parece complicadísimo Lo que está haciendo Y porque es O sea, es unir canciones Es muy poco tiempo Tener Es ser ahí el foco de atención Y te la juegas muchísimo La verdad Y sobre todo Que hace vibrar ella Hace temblar Hace Hace que Times Square se mueva Y que la gente vibre Y eso es lo Lo más divertido Lo más guay, ¿no? Vale Corregidme si me equivoco Pero esta es la misma Coreo que hicieron En el En el programa De Jimmy Fallon, ¿verdad? En el de Tonight Show Me suena muchísimo La coreo De las piernas Fíjate el Se parece al Ese Tiene sentido Porque al final Estás haciendo un show En un día Y el día anterior Has cantado la misma canción En un programa Bueno, tiene sentido Que sea la misma Y además Yo creo que Todo lo de alrededor Es igual Esta parte Ya sabes que es Como más grave Como más hablada Es que ya la he analizado Dos veces Así que por eso Te lo digo así por encima Pero si quieres Te lo dejo por abajo O por aquí Por etiquetas arriba En tarjetas Para que veas El análisis más puro De esta canción Más a fondo Pero eso Que hay como Diferentes secciones De la canción Hay un momento Que es muy agudo La voz El estribillo Etcétera Y aquí En esta parte Es como más grave Más Pues un poquito Más hablado Etcétera Este es Al famoso Hasta mi punto G Que se queda así Como parando Diciendo Esta canción Llena de seducción En el videoclip Recordaros Que ella Da con el arco Y con la Vamos a decir Con la lanza Al centauro Y luego Ese es como El amante Que le cura No sé qué Y ahí Y ahí habla Un poco De la puntería De bueno Así Un poco así Un poco con el Juego de Debo o no debo Etcétera Estar con esta persona Etcétera No me había fijado En lo de las piernas Este es el momento Así como que están detrás Ya sabes Como si fueran sumergidos Es que me gusta mucho El directo de esta canción Lo dije Creo que ayer En el video de ayer Que analicé el programa De Gino y Fallon Te lo voy a dejar Por aquí abajo también Es como muy completa Como muy No sé Muy chula Le ha quedado muy chulo El directo Me gustan mucho Los bailes Cómo hace todo O sea Me parece como muy completa Y fíjate que Que lo hacía con Cardi B Cardi B Pero pues ahora En directo No está Cardi B ¿No? No se ríe Es una gozada Verle sonreír Verle tan optimista Verle tan humilde De verdad O sea Es una gozada eso Venga Like por Shakira Vamos a darle like Por Shakira Por la humildad Y por todo Claro es que Ella tiene una vista Desde ahí Increíble de la gente O sea Es una pasada Bizarrap ¿no? Bizarrap Ah Escucha esto Quizás La canción más escuchada No sé si fue la No tuvo el récord Pero De las canciones Más escuchadas Del 2023 Pero sin duda Creo que le ganó Flowers De Miley Cyrus Por lo escuchas Pero vamos Una de las canciones Más escuchadas Del año Sin duda Otra vez el AU famoso De Shakira Es que me sigo Riendo con él Sal Pique Introducción Como más Hablada Prácticamente Un poquito grave No sé si está Escuchando bien Ella Porque no le noto En tono 100% Pero bueno Es normal Después de un directo Dando tiempo Pero bueno Está muy bien En general Seguimos así Con mucha caña Y vamos a verlo A ver Este es lo que le ha dado Un nombre al álbum Lo que ha dado Un nombre al álbum Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Bueno Ha dejado lo de facturan Pero las mujeres ya no lloran Tiene nombre De persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una droga como yo No es tan pasivo como tú Que caña Que caña Y todo lo que se ha escuchado En el 23 Y se sigue escuchando Se sigue escuchando la canción O sea es un hit Completo Que por cierto Vamos a hacer una mención aquí Que lo hizo con Bizarrap Que es uno de los productores Pues más conocidos De todo el mundo Argentino Y la sesión fue increíble Me parece a mí Vamos Una pasada Este es el falsete Sakira Y aquí una parte más hablada Me estoy acordando ahora Que esta actuación la hizo ¿Puede ser en los Grammy? O Latin Grammy No me acuerdo ahora Porque reaccioné Pero no me acuerdo Que hizo varias canciones Ay no me acuerdo ahora exactamente O sin más Era Bizarrap solo igual No me acuerdo ahora No me acuerdo Pero me recuerdo De haber reaccionado Al directo de esta canción Bueno y Jimmy Fallon En el programa también Para que no vuelvas me caso Si no recuerdo Bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto Reclasón No sé ni que lo que te pasó Te está raro Que ni te distingo Yo poco por dos de 22 Cambia este un Ferrari Pon tu Ingo Cambia este un Rolex Por un ratio Vas acelerado Dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Pero trabaja el cerebro Un poquito también Es que me encanta Chicos O sea me encanta Me encanta Me encanta Porque le está dando una Esta es una canción Que le daba una caña A su ex marido Bueno era como Metafóricamente Y con segundas Pero Pero ya sabemos Claramente O sea es loco Sin que salpique Esto era un poco así Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres Traértela a ella Que vengas también Tiene nombre De persona buena Ahí parece que se ha Medio caído ¿No? Sakira Hay un momento que ha hecho Fíjate como es capaz De levantar Yo lo que más me sorprende Es la versatilidad O sea Tanto te hace eso Una balada Como un discotequeo Una cosa así De estas Un requetón Como el otro día Vimos entre paréntesis O vamos a ver Vamos a ver Porque creo que lo he grabado Pero no lo he subido Con grupos fronteras O sea Te hace regional mexicano Luego te hace disco Te hace un poco de todo ¿No? Es una pasada Esta mujer Uy esto es nuevo Ay el Times Square Temblando Vámonos Esto es nuevo ¿No? Claramente es nuevo Y es creado Para el momento Me parece ¿No? Así Venga Para que todo el mundo salte Y se divierta A tope Y ahora Mírala Quizás el estribillo Más conocido Más archiconocido Del planeta Ahora mismo Y eso ya Como te digo Vocalmente hablando Pues pasa una voz de cabeza Falsetillo ahí fino Que le queda Que le queda muy bien a ella A ver Vamos a ver Cómo termina Vamos Tope con el baile Increíble Increíble Mira cómo da un beso Fíjate También es alucinante El ritmo de baile Que tiene Y ella no es tan joven Ella es muy joven Vitalmente hablando Pero no es tan joven Y fíjate Qué pedazo de baile Es no para quieta Increíble Ya se está despidiendo Un abrazo a todos Venga Vamos a decirle adiós Sakira Y la vamos a dejar por aquí Mientras comentamos un poquito La jugada Cómo ha sido Ha sido increíble Verle en algunos Mira En escenas como esta La de aquí arriba Fíjate Le voy a dejar aquí mismo Por ejemplo Es que le ha quedado Súper bien ahí Una pasada Bueno ¿Qué os ha parecido chicos? Se me ha hecho un poco Largo el vídeo Pero yo creo que ha sido interesante Así que nada Te he ido comentando Un poquito todo Increíble El directo De Sakira En Times Square Para promocionar El nuevo álbum Las mujeres no lloran Ya no lloran Perdón Las mujeres ya no lloran Y bueno ¿Qué te parecía a ti? Déjame por favor En un comentario Por aquí abajo Tus impresiones ¿Vale? ¿Qué te parecía a ti? El show en sí Dime lo que te haya parecido Y sobre todo Si no lo estás todavía Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y la campanita Que estoy subiendo muchos vídeos De reacciones musicales Ahora mismo es Akira Y no quiero que te pidan los próximos Así que porfa Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y la campanita Que es la manera que tengo Que YouTube te avise Cuando suba un nuevo vídeo Y también Porfa Ayúdame Suscríbete al canal Como te he dicho Deja un buen like Deja un comentario Y comparte el vídeo Con alguna persona De tu entorno Que creas que le puede parecer Interesante Este show Este vídeo De las mujeres ya no lloran Y esta reacción Este tipo de reacción ¿Vale? Así que ayúdame A compartir este vídeo Suscríbete al canal Y es un placer Acompañarte hasta aquí Espero que tengas un feliz día Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao